Que se prenda el ambiente, compadre, esa noche El Galaxia en el Cosmos, mar Esto es La poderosa dinastía colombiana Y su gente Blama Y que suene bonito, compadre Y suene machina, compadre, esa noche Saludo bien especial para mi compadre La Pache, Carlito La parte dinastía colombiana La Pache, Carlito Y que bonito suena la conga, compadre La Pache, Carlito Y que suene la cumbia La Pache, Carlito Llévala, llévala, llévala Llévala, llévala, llévala Llévala, llévala, llévala Y el saludo A mi compadre El Catrín Parte de sus amigos De dinastía colombiana Comparito Ok Quiero un saludo especial Para mi compadre El Apache El Apache ¡Hueva! ¡Huy! 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 ¡Hueva! Compadre Catrín ¡Hueva! ¡Huy! 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 ¡Hueva! Gózala ¡Gózala ¡Gózala! ¡Pende la vela! Ok Continuamos Gracias, gracias por esos aplausos, compadito Y continuamos con más música, con más cubia sabrosa De estos sus amigos de dinastía colombiana Para toda la gente bonita que se citó esta noche a disfrutar de la cubia colombiana Nos vamos con eso que a veces dice más o menos así, compadito En la voz cumbiama de mi compadre, Russo A ver, presenta ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y se van a bailar! ¡Se van a bailar, compadre! ¡Ándale, Juanito! ¡Con sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Con sabor! ¡Cumbia! 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 ¡O pues,下 pa! ¡Suscrata! ¡Cumbia! ¡Con sabor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Y qué bien suena esa caja, compadito! Y un saludo cordial con tu padre Francisco Cárdenas Toda la mañana canta el pájaro sin zontre por todas las costas de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin zontre por todas las costas de mi tierra sabanera Canta en el monte la pava con gona doy azúlamiento y se pasa la ladera Canta en el monte la pava con gona doy azúlamiento y se pasa la ladera Sabor, sabor, sabor Con sabor, con sabor Llévala, 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 llévala Eso Muchas gracias Continuamos con más cumbia para que sigan gozando Claro que sí Y el saludo para los Monkis Oteana los Monkis, compadre A toda la racita que está ahí atrás se va a bailar, compadrito Morenita Cuando te veo con el chicle o te miro con la pollera cortita No resisto, te miro de abajo arriba y me dejas muerto en vida Uy, 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 pa' qué decirte Se me nubla la vista y no sé qué me da, siempre lo haces de pura maldad Uy, uy, ya tú conoces mi debilidad, no hace más que mostrar pa' ponerme a desear Ay, lari, lara, andas tú muy feliz por aquí, por allá, por allá, por allá Ay, lari, lara, andas tú muy feliz por aquí, por allá, por allá Ay, lari, lara, andas tú muy feliz por aquí, por allá, por allá, por acá Ay, lari, lara, andas tú muy feliz por aquí, por allá, por allá, por acá Llévala, 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 llévala Y esto es la poderosa dinastía colombiana ¡Guerda! 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 Porerita, ayer te vi con el chicle Ahora vienes con la pollerita corta Tú bien sabes que la vista no perdona Y de la rodilla pa' arriba Uy, 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 de zona roja Y tú siempre lo mismo de aquí para allá Pero más que suspiro al verte pasar Como ya tú conoces mi debilidad No hace más que mostrar pa' ponerme a desear Ay, lari, lara, andas tú muy feliz Por aquí, por allá, por allá, por acá Ay, lari, lara, andas tú muy feliz Por aquí, por allá, por allá, por acá Hay un solo sol que alumbra Pero déjalo alumbra Y que la vida la andas tú muy feliz Por aquí, por allá, por allá, por acá A mi compadre ¡Epa! ¡El Ulises Margarito! ¡Vamos! ¡Vaya! La gente que anda bien prendida bailando De aquel lado, allá atrasito, caralito Vámonos con más música, vámonos con más cumbia Y nos vamos para la fiesta de la Negra Nelly Hay una buena parranda en casa, doña Ayude Y voy a bailar con Nelly, que es la que me gusta a mí Arréglate pues de gritar, vámonos a parrandear Y ponerte los calzados más buenos para bailar Y ponerte los calzados más buenos para bailar Y ojo pues de gritar, muévelo como tú sabes Y échalo para acá, que por ella no te cabe Toma un traguito, mi vida, pa' que te caliente bien Y así suavecito, mejor lo podrás mover Todo el que baila con Nelly Le pasa una cosa rara Que cuando baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Ay, porque esa Negra Nelly, si tiene algo pa' mover Ay, porque esa Negra Nelly, si tiene algo pa' mover Y ojo pues de gritar, muévelo como tú sabes Y échalo para acá, que por ella no te cabe Tómate un traguito, mi vida, pa' que te caliente bien Y así suavecito, mejor lo podrás mover Mueve la cadera Mueve la cadera, Negra linda Ay, mi amor Todo el que baila con Nelly Le pasa una cosa rara Que cuando baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Ay, porque esa Negra Nelly, si tiene algo pa' mover Ay, porque esa Negra Nelly, si tiene algo pa' mover Y ojo pues de gritar, muévelo como tú sabes Y échalo para acá, que por ella no te cabe Tómate un traguito conmigo, pa' que te caliente bien Y así suavecito, mejor lo podrás mover 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 Conmigo y yo, que hace un rato trajo conmigo Platico con mi almohada sobre ti Y he confesado que hoy te extrañé Que te quiero aunque tú no A ver aquí ayúdame por favor Y como dice, me inventé Me inventé, me inventé ¡Arriba! Me inventé, todo lo que amaba ¡Qué bonito! Me inventé, todo lo que amaba Te aliento y falló Yo lo haré jamás Voy a ser fiel Como el sudor sobre tu piel Haré contigo una nueva historia Que no has vivido jamás Con amor de dos Con amor total Y qué bonito caja la gente en el cosmos Vamos mal, compadre Con la dinastía colombiana Quizá Quizá Y el corazón Y el corazón no te escuchó Si alguien te falló Si alguien te falló No lo haré jamás Voy a ser fiel Voy a ser fiel Como el sudor sobre tu piel Haré contigo Haré contigo una nueva historia Que no has vivido jamás Un amor de dos Un amor total Con ser fiel Con ser fiel Con ser fiel Y el corazón Con ser fiel Con ser fiel Con ser fiel ¡Vaya! Ahorita momentos breves están aquí con nosotros en este escenario Así que esta noche yo estoy muy contento, muy agradecido con la vida Muy agradecido con toda la gente bonita que baile tras baile siempre nos apoya Pero también estoy muy triste esta noche Esta noche se cumplen dos años de que mi querido hermano Victorales González Que fue bajista de esta agrupación Dos Nos alcanzó Nos alcanzó la maldita pandemia Y hace dos años A las 11.45 de la noche en este día se llevó a mi hermano Pero está con Dios y pronto te veré Hace cuatro meses se fue mi papá Mi padre hace cuatro meses se fue Pero también te voy a ver padre Lo dedico a esta actuación a todos ustedes A mi padre y a mi hermano que están en el cielo Y a mi madre que siempre me apoya Y a todos ustedes gracias mil por venir Muchas gracias, disculpen Gracias ¡Adiós! 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 El día que yo me muera Que me toquen esta cumbia El día que yo me muera Que me toquen esta cumbia Que me lleven flores frescas Flores frescas a mi tumba Que me lleven flores frescas Flores frescas a mi tumba Ay, hombre Ya no llores mi negrita Mejor ponte a bailar Ya no llores mi negrita Mejor ponte a bailar Corriendo tu caderita Que la cumbia va a empezar Ponte ya tu pollerita Y ya deja de llorar Para llores Y ya no estén tristes Que sigue tocando la poderosa dinastía colombiana Hueva, hueva, hueva Y que suene ese bajito Llencia le dejaré A todos los puñamberos, mi herencia le dejaré A todos los puñamberos, la nota que me acolvió Que tocaba con el mero, la nota que me acolvió Que tocaba con el mero, ay, yo me Llévala, 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 llévala Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Se prendió el cumbión Hoy nomás Se prendió la vena A ver si la gente se lo sabe Después de mí, a ver El día que yo me muera El día que yo me muera El día que yo me muera Se me quede sorprendida y no desesperación Que se escuche Se me quede sorprendida y no desesperación Ya no llores, mi negrita Ya no llores, mi negrita No llores, mi negrita No llores, mi negrita Se me quede sorprendida y no desesperación Ponte ya tu pollita Deja de llorar Que bonito, que bonito El apache Y esto se va Y se va Hasta el cielo A todos los soldados caídos Hasta allá Hasta allá Hasta allá ¡Ué, ué, ué! Mira como la goza Con sabor Ok, muchas gracias De veras Continuamos con más ¡Ué, ué, 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 ué! Ok, continuamos Y el saludo Para Lucero y Drogo Dale compañito Osco Si tú supieras Mi amor Lo mucho que estoy sufriendo Que mi pobre corazón De tristeza está muriendo Hoy yo quiero recordar Momentos inolvidables Tú me enseñaste el amor Y después tú me olvidaste Sentimiento Hoy yo quiero recordar Porque me encuentro muy triste Nunca te voy a olvidar Aunque seas un imposible Si a tú ya quieres volver Ven, yo te estaré esperando Que en mi pecho aún está Tu recuerdo aquí guardado No, 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 no 또 No, 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 noarias Meixa 95-6-6-6-7-8-8-8-8-8-6-8-7-0-8-9-8-8-8-9-8-8-0-8-8-9-8 Hoy yo quiero recordar, porque me encuentro muy triste Nunca te voy a olvidar, aunque seas un imposible Si a tu ya quieres volver, ven yo te estaré esperando Que en mi pecho aún está, tu recuerdo aquí guardado Gracias Y ahora sí compadre, racita, que se prenda la miente, que se prenda la vela Con la cumbia de la dinastía colombiana, todo el mundo arriba compadre Porque esta noche se hizo pa' bailar y pa' gozar La cumbia colombiana, con sus amigos de la poderosa dinastía colombiana Y su gente brava Llévala, 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 llévala Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Y dónde está el grito de las mujeres chingonas Arriba, arriba, arriba A ver compadre, y dónde anda la mesa más desmadrosa de esta noche ¡Eso! ¡Huy, huy, huya, huya, huya! ¡Arriba, arriba, arriba! Susana Flores ¡Uepa! Esa Tommy Sin Fuentes Véngase Susi, véngase pa'cambre Aquí hay espacio todavía Chaparra Tazos de la calle Onde anda el apache que no lo miro bailando Y acá hay lugar todavía pa' que báilen, véngase ¡Eh! 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 Mira como la bailan Mira nomás como lo sacude el apache, véngase ¡Llévala, llévala, 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 llévala! ¡A mi compadre Ricardo, carnalito! ¡Puro, puro, puro dinastía colombiana! ¡Ándale, Catrín! ¡Ya vete a bailar, compadito! ¡Eh, baile mi cumbia! ¡Vos sé mi cumbia! ¡Eh, baile mi cumbia! ¡Eh, baile mi cumbia! ¡Bueno, puro, puro! ¡Uh! Y, iu... ¡Uy!, ¡Uy!, ¡Uy! ¡Uy!, 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 Weh!, ¡Uy!, ¡Uy!, X8! ¡Ahé copadito Pirri! Donde esta las – Pirri –Donde esta »CHUTRIDRI ! Stefri ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, compañeros! ¡Baila, baila! ¡Gracias! 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 Y que se escuche el grito de toda la raza ¡Frei! Ándale, compadrito oso Que se ve Y se prendió el cumbión Y el saludo especial Para Mayra Ramírez y su sobrino De parte de toda la gente de Ignacia Colombiana Para Mariana, la finita Gutiérrez Para todas las chicas de Ignacia Colombiana Ándale, Ulises Lo vuelto a la papa ¡Viva! ¡Viejo loco! Y el aplauso es para todos ustedes, compadrito Que se escuche más fuerte ese aplauso, hombre ¡Vaya! 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 Ok, continuamos con más Para que sigan bailando, sigan disfrutando Ok, quiero pedirles de favor Tenemos a una distinguida persona Una artista boxeadora aquí de Saltillo Es la hija de mi compadre Mario Gutiérrez Y es campeona, ella es la finita Gutiérrez Mil felicidades Mil felicidades, el aplauso para ella, por favor Para seguirla motivando Que sigas con muchos éxitos, hija Sabes que la poderosa dinastía colombiana Y su gente brava, te respalda Sigue adelante, hija Continuamos con más coña para que lo baile Para que lo goce, compadre esta noche Dirástigue colombiana en el escenario Y dice ¿Dónde está mi negra bailando? Con las hallas de tu mic y bailando Con las hallas de tu mic y bailando ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guaguita bailando Cargada de su guaguita bailando Negra samba, coge tu mante Siempre adelante Negra samba, coge tu mante Siempre adelante Hay un nonito con su monito Hay un nonito con su monito Que es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Hay un nonito con su monito Hay un nonito con su monito Que es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Está durmiendo en su caballo Y en su caballo de San Benito Y en su caballo de San Benito Y en la ramada mi compadre Javier Amaya Ya nos vamos, ya nos vamos bailando Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Con las hallas de tu niqui bailando 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 Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante ¡Colombianos! Ok, muchas gracias, continuamos Y continuamos con más racita, continuamos con más cumbia Para todos ustedes esta noche que se citaron aquí en el Cosmos Bar A disfrutar de la cumbia colombiana Sus amigos de la dinastía colombiana La raza de la trupa vallenata Ok, continuamos con una cumbia, a ver si se la saben Dice Llévala, llévala, llévala Dice que yo tengo miedo Mujer ingrata, mujer barata Mujer indigna, te quedo y pena Ya no me puedes apantallar Habla mucho de riqueza, carga cadena, llena de pena Llena de llanto, me apena tanto Quisiera niña y te a consolar Vos tienes remedio Niña de estos males Y no sabes tanto De clases sociales Dios nos dijo a todos Que éramos hermanos Pero hubo un pilato Que lavó sus manos Pero hubo un pilato Que lavó sus manos Eres flor naciente Eres tu capullo Pero se ha secado Secado, secado Tu maldito orgullo Pero se ha secado Secado, secado Tu maldito orgullo No tienes remedio Niña de estos males Ni nos hables tanto De clases sociales Dios nos dijo a todos Que éramos hermanos Pero hubo un pilato Que lavó sus manos Pero hubo un pilato Que lavó sus manos Eres flor naciente Eres tu capullo Pero se ha secado Secado, secado Tu maldito orgullo Pero se ha secado Secado, secado Tu maldito orgullo Llévala, llévala, llévala Y esto es La poderosa dinastía colombiana Y su gente graba Ok, ahí quedó Continuamos Ok 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 Esta canción va dedicada Para Jonathan Ibarra Pepe Espeña Los Monkeys Betsy Nayeli también Aparte de sus amigos Dinastía colombiana De la han concebido Cada canción viene Muchísimas Ay, yo Ay, corazón Ay, homem Y a pesar de los daños Te quiero vieja ¡Central de Pirri! Con sentimientos Como el viento que baja volando Por la falda de la gran montaña Así llegan a mí los recuerdos Cuando eras mi novio de la casa Pero el tiempo ha corrido deprisa Y ha querido violar su belleza Que me importa si tengo la dicha De haber sido tu amante en primavera Una sola mirada no pasó el primer día Para saber que seríamos amantes El deseo nos quemaba No teníamos momento Para calmar nuestro fuego en el alma Pronto fuimos amigos y después confié en ti Y tú supiste que no era feliz Yo también lo leí en tus ojos Me di cuenta que el amor me faltaba Y nos dimos con fuerzas un beso Que por siempre oliría nuestras almas Y a pesar de los años vividos No ha cambiado el amor ni la dicha Que tu pelo recién la ha crecido Hay aroma de niña bonita Y nos dimos con fuerzas un beso 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 Una sola mirada no bastó el primer día Para saber que seríamos amantes El deseo nos quemaba lo que diamos momento Para calmar nuestro fuego en el alma Pronto fuimos amigos y después confidente Y tú supiste que no era feliz Yo también lo leí en tus ojos ¡Oise! ¡Arriba que se oiga! ¡No se oye! ¡Arriba! No ha cambiado el amor ni la dicha De tu pelo recién blanquecido Hay aromas de niña bonita La, 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 la... La, 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 la... Y el aplauso es para todos ustedes Que se escuche más fuerte ese aplauso Porque es para todos ustedes Que se animaron nuevamente a cantar con dinastía colombiana Continuamos con más, compadito Échame algo para bailar, porque la raza Como que le está dando frío Quiere entrar en calorcito Échame una cumbia para bailar, compadito Para todos ustedes Algo que a veces dice más o menos Así, esto es La poderosa dinastía colombiana Y su gente Brava Y a ritmo de cumbia, dice Y a mover la cadera, mami Mami, mami, mami Uy, 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 hueva Oiga muchachos, vamos a parrandear Oiga muchachos, vamos a parrandear Con mi negra ese puto Con la cinta colora Mi negra ese puto Con la cinta colora La cumbia esa candela Con la cinta colora Vámonos mujer Con la cinta colora Quiero amanecer Con la cinta colora Vamos a bailar Con la cinta colora Ay, yo quiero que te pongas Con la cinta colora Mi linda morenita Con la cinta colora Vamos a bailar Con la cinta colora ¡Uepa! Ay, 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 ay ¡Bambocito, agente Pito! ¡Ándale, apache! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué bonito suena la guacha, papá! Oiga, muchachos Vamos a parrandear Oiga, muchachos Vamos a parrandear Mi negra ese puto Con la cinta colora Mi negra ese puto Con la cinta colora La cinta colora Vámonos mujer Con la cinta colora Quiero amanecer Con la cinta colora Vamos a bailar Con la cinta colora Yo quiero que te pongas Con la cinta colora Mi linda morenita Con la cinta colora Vamos a bailar Con la cinta colora ¡Uepa! Yayay, yayay, baila, baila Con sabor a dinastía Llévala, 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 llévala Y ese caballo, como suena esa caja Eso, eso, eso Oiga muchachos, vamos a parrandear Oiga muchachos, vamos a parrandear Y mi negra se puso, con la cita colorá Mi negra se puso, con la cita colorá La cumbeta candela, con la cita colorá Vámonos mujer, con la cita colorá Quiero amanecer, con la cita colorá Vamos a bailar, con la cita colorá Yo quiero que te pongas, con la cita colorá Y mi linda morenita, con la cita colorá Vamos a bailar, con la cita colorá Baila la cumbia Apache 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 Gracias por esos aplausos Poquitos, poquitos pero sinceros Vamos a bailar, con la cita colorá Ok, continuamos con otra cumbia A ver qué les parece Y dice A ver mi raza Eso es la poderosa dinastía colombiana Y su gente brava Y con este tema nosotros Entramos a la recta final Y nos despedimos esta noche de ustedes Agradeciéndoles de todo corazón su asistencia A este gran evento Que la música suena Directamente de nuestro corazón A sus oídos Esto es dinastía colombiana Baile mulatos esta cumbia de mi tierra Baile mulatos esta cumbia tropical Esta cumbia de mi tierra colombiana Esta cumbia de mi tierra colombiana Cumbia de mi tierra tropical Cuando en la noche los mulatos están bailando Cuando en la noche los mulatos están bailando En velas y que toman su aguardiente Esta cumbia la baila en el grublemente Cumbia de mi tierra tropical Llévala, llévala, llévala Llévala Guaypa, 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 guaypa ¡Uy! Gózala, chaparra Gózala Guaypa, 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 gu Bailemos la tos esta cumbia de mi tierra Bailemos la tos esta cumbia tropical Esta cumbia de mi tierra colombiana Esta cumbia de mi tierra colombiana Cumbia de mi tierra tropical Cuando en la noche los mulatos están bailando Cuando en la noche los mulatos están bailando De velas y se toman su agua aliente Esta cumbia la baila el negro clemente Cumbia de mi tierra tropical Y esto es la poderosa dinastía colombiana Indulgente Brava Y ahora sí, esto ha sido todo En esta noche de parte de sus amigos dinastía colombiana Comparito, no nos vamos Nos llevan Pero se queden muy buenas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!